Lo primero que le estamos planteando, regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes que también trabajan y estudian en Estados Unidos. Eso es lo primero, con todo respeto. Entonces, si esto lo ponen por escrito, esto y otras cosas, pero esto si lo ponen por escrito los candidatos de los partidos, tanto el candidato del Partido Republicano como el candidato del Partido Demócrata, ese día les vamos a hacer un reconocimiento en Palacio Nacional.